Bueno, hola a todos de nuevo, estamos en el último break de este día 1A del Campeonato de España de Póker y tenemos, hablando de Campeonatos de España, tenemos con nosotros al único de los que han confirmado su asistencia, al único campeón de España de los que estarán con nosotros este día 1A, Javier Pezuelo Pizu. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está yendo el día, primero de todo? Porque estamos en modo montaña rusa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, pero no porque yo la haya forzado o creado, sino que, bueno, las jugadas se dan así y no he parado de coger puntos, de perder puntos, de subir, de bajar y nada, la verdad es que al principio nada más llegar he perdido 10.000 puntos en una jugada en la que Ligo Color y mi rival Liga Azul y ya me quedo con medio stack y luego, bueno, afortunadamente he conseguido remontar un poquito, pero he vuelto a bajar y estar corto con 6.000 puntos, luego he vuelto a subir a 20.000, otra vez he bajado 10.000, pero bueno, ahora he ligado dos o tres jugadas buenas seguidas, ahora he ligado un color y estoy en 36.000 puntos, la media está en torno a 29.000, así que, bueno, bien, después del principio así titudiante que he tenido, ahora bastante bien. Bueno, hoy hemos sido 89 jugadores, mañana se esperan 150 o más, ¿qué te parecen esos números? Pues yo creo que son mejorables, incluso pueden venir 200 jugadores mañana, pero aún así, en la peor suposición, que venirán 150, me parece más o menos razonable, es decir, yo creo que podrían ser alguno más, es decir, el año pasado, si no recuerdo mal, sin contar la final, es decir, me refiero a febrero del año anterior, fuimos en torno a 500, que me parece una salvajada, fue algo yo creo que excepcional, no creo que se vuelva a repetir, esperemos que sí para el bien del póker y de todos, pero no creo, pero sin embargo, si lográramos que, por ejemplo, un CEP en Barcelona, que es una ciudad en la que hay mucho póker, hay mucha motivación, mucha afición y la gente le gusta mucho, si se... la cifra si se estacionara en torno a 300 jugadores, estaría bien, yo creo que ya es una buena cifra, 300, 350 jugadores, es una cifra bastante decente, yo creo, y podríamos decir que es un éxito si fuéramos 350, este año ya es difícil, siendo pocos hoy, pero para otros años, a ver si, gracias al Casino de Barcelona y a todos, pues, esperemos que seamos más. En el anterior break hablábamos con Pastor y nos decía que hubieran caras conocidas, como puede ser tú, como puede ser Alekine, como puede ser Amatos, que también ha confirmado que vienen, que eso siempre ayuda, ¿qué opinas por esto? Pues pienso que sí, todo ayuda, es un extra, es decir, el hecho de poder venir aquí a jugar, y bueno, si se me permite decirlo, pues venir a jugar con gente conocida, o gente famosa, o gente que, bueno, que te hace gracia jugar con ellos en las mesas de póker, pues hombre, siempre es un aliciente para ese jugador que está dudando de si venir a jugarlo o no, si venir a jugar los satélites, y pues eso puede acabar de cantar la balanciaza que se anime a venir aquí al Casino. Siempre es bueno el que se dejen ver los jugadores, además, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, utilizamos las redes sociales, eso mueve a mucha gente, y gracias al Twitter o al Facebook, pues haces notar el torneo, retransmites a la gente cómo vas, la gente sin interés, creas gusanillo en la gente, y eso creo que es muy bueno para el póker. Brevemente, Pizu, para no alargarnos demasiado, tú que te has movido por todos los mejores circuitos del mundo, World Series, EPTS, etc. ¿Qué te parece el nivel que se está consolidando ya en una ciudad como Barcelona, en este caso? Pues la verdad es que ha mejorado espectacularmente, es decir, recuerdo hace años cuando empezamos aquí, yo empecé jugando aquí los torneos semanales de 100 euros, y al principio, pues bueno, empecé a tener algún éxito, algún resultadillo, y recuerdo que el nivel, bueno, pues era más bajo que ahora, bastante más bajo. Y ahora ha mejorado increíblemente, estoy en mesas del CEP, que en teoría es un circuito de nivel medio, medio-alto, y la verdad es que el nivel es buenísimo, me estoy encontrando muy buenas jugadas, buenos jugadores, buena participación, la gente con ganas de aprender, la gente jugando, o sea, sin duda ha ido aumentando, y esperemos que siga aumentando, por el bien de todos. Pues nada, Pizu, quedan pocos minutos de break, te dejamos que tomes un poco de respiro para esta reta final, te damos las gracias por estar otra vez con nosotros, y ojalá nos vemos el sábado. Esperamos que sí, mañana y el domingo. Perfecto, Pizu, pues chicos, seguimos con nuestro seguimiento, me parece que quedan dos niveles en el día de hoy, vamos a ver si rematamos la reta final y nos vamos a descansar.